El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, hasta las 10.50 de la noche les damos la bienvenida al sorteo 64-54, estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 21 de octubre nos acompañan los delegados de Gol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado se acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se acertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se acertan las dos últimas cifras y el signo. Número 6, 3, 1, 1, el signo es Géminis, vamos a verificar juntos el resultado, hoy gana el número 6, 3, 1, 1, signo Géminis, 63-11, el signo Géminis. Delegado de Gol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.